¡Hola amigos! Esta es la base que ya no puedes comprar en la tienda de Fanatec, la Club Sport Wheel 2.5. La han jubilado porque han apostado por el Direct Drive, en palabras textuales del CEO de Fanatec, Thomas Jackermeyer, el Direct Drive es el futuro. Un suscriptor, Alejandro Molina, me hizo el otro día esta pregunta. ¿Te cambiarías a la CSLDD teniendo la CSW 2.5? Y aquí va mi respuesta. La base CSW 2.5 usa una tecnología de doble motor directo al eje de rotación, con doble correa con rodamientos, que se siente casi como un Direct Drive. Eso es como la describe Fanatec en su tienda. Gracias al lema, la servodirección que merecen tus habilidades, esta base es lo más parecido a un coche real. Así consiguió entrar en miles de bares. Pero amigos, lo que es el marketing. La base ya no se vende. Se ha dejado de fabricar porque ahora el estándar es el Direct Drive. No es que la CSW 2.5 sea una mala base. Para mí es la mejor base de correa. Buena construcción, tecnología y estética con una fuerza pico de hasta 8 Nm. Suficiente para la mayoría de usuarios. Entonces, ¿por qué cambiar al Direct Drive? Bien, si tienes una CSW 2.5 nueva, te has gastado casi 600 euros en una base. Mínimo otros 200 en un aro y otro tanto en unos pedales, así que probablemente esto del SimRacing te guste mucho. Tanto que no juegas a videojuegos de coches, sino a simuladores. Y cuando te sientas delante del volante, no es para jugar, sino para entrenar. Vamos, que para ti el SimRacing es importante. Estás en un escalón superior en este mundillo, por lo que querrás mejorar. Y la base CSLDD con su potencia máxima, no la de 5 Nm, puede ser un buen paso. Pero creo que se te quedará corta en poco tiempo, porque por mucho que mejoren las sensaciones, no será un salto tan grande como el que viene de un T300, de un G29 o incluso de un TSP. Vamos, que con una CSW yo ya iría por una Podium u otra similar de otra marca. Porque, salvo que te sobre la pasta, que no te estarías preguntando esto, tienes que vender la CSW y mi consejo es que lo hagas ya. Porque cuando salga a la venta la CSLDD, si es tan buena como la pintan, nadie va a ofrecerte un buen precio por la CSW teniendo una base Direct Drive nueva con potencia similar y tecnología actual por menos de 500€. Pero vamos, que lo mismo le va a pasar a los usuarios de la TSP, entre los que me incluyo. Vamos a tener que tirar los precios de venta de segunda mano si nos convencen de que el Direct Drive es el futuro y el nuevo estándar. Porque ningún principiante que venga de un Logitech, o un T150 o un T300 va a querer ya ni un TSP-C ni una CSW 2.5. No olvidemos cuál es la apuesta de Fanatec. Tener el mercado de la gama media en el SimRacing, con productos de calidad a precio contenido y que permitan mejorarse. Y hasta aquí mi opinión. Ahora me gustaría saber la vuestra, así que los comentarios, dentro del respeto, son bienvenidos. ¡Hasta luego!